Todo comenzó en 1959, cuando Ruth Hander creó la primera Barbie. Se inspiró en su hija, en cómo ésta imaginaba distintos roles y aventuras para sus muñecas. Ruth quiso que las niñas pudieran soñar en grande y romper estereotipos. Así nació la primera Barbie, que llevaba un elegante traje de baño a rayas y un peinado característico. A lo largo de las décadas, Barbie se adaptó a los cambios culturales y sociales. En los años 60, exploró profesiones como astronauta y médica, rompiendo barreras de género. En los años 70, se sumergió en la moda hippie y en los años 80, adoptó un estilo glamoroso y aventurero. En los años 90, Barbie se convirtió en princesa, sirena y exploradora. También se diversificaron sus apariencias y etnias, reflejando la creciente inclusión en la sociedad. A principios de los años 2000, Barbie abrazó carreras modernas, desde cíos hasta deportistas. Hoy en día, Barbie sigue evolucionando. Se enfoca en la diversidad corporal, promoviendo una imagen positiva y saludable. También se ha asociado con franquicias populares, como películas y colaboraciones con diseñadores de renombre. Pero más allá de su aspecto físico, Barbie ha inspirado a innumerables niñas a perseguir sus sueños y romper barreras. Hey, si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo algo épico todos los días. Nos vemos mañana en un nuevo episodio.